La situación de interinidad en el banquillo montillano durante dos semanas se ha saldado con un balance de dos victorias que mantienen al equipo en lo más alto de la tabla después de nueve jornadas. La última la logró el Montilla ayer domingo en Peñarroya, donde volvió con tres nuevos puntos tras vencer al conjunto minero por 0-2. Pronto encarriló el equipo la victoria porque apenas habían pasado siete minutos cuando Chechu Córdoba batía al meta local con un buen disparo ante el que poco pudo hacer el meta del Peñarroya. Con ventaja en el marcador el Montilla administró el resultado jugando contra el rival pero también contra el fuerte viento que hubo durante el partido. Tuvo que esperar hasta la recta final del choque para sentenciarlo aprovechando unas manos en el área de un defensor del Peñarroya que se encargaba de transformar Juan Gordón desde los 11 metros. Las adversidades que hemos tenido durante la semana con también más lesiones y pocos efectivos que tenemos por las circunstancias que sabemos han dado el dos de pecho, se han sacrificado y teníamos nada más que un cambio para hacer. El Montilla prueba con nota el tiempo en el que el equipo ha estado sin entrenador abriendo un nuevo periodo a partir de esta semana. Jesús Fernández se hace cargo del equipo mañana martes y debutará el próximo fin de semana ante el UCE Cor, tercer clasificado del grupo a cuatro puntos de los montillanos que lideran la tabla en solitario.